Gastamusic, ay, Titois, Cromo X Pepe, 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 Pepe Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe Pepe, 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 Pepe Déjame darte ataque floja, ya que Pepe a ti te moje Ven, pónteme de pal y siente como se te coge Mamita, mira Pepe, no quiero que tú me llores Bajaste el pantalón y deja que yo te decore Rojo y derro en la esquina con el remix de Pepe De mí va a depender de lo que te va a hacer Pepe Dime que otra vez tú no quieres viajar Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe La vecina se embala, los cueros se embalan Los capos se embalan, la poli se embala La nieta se embala, el diablo se embala ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se embala Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira como corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe Pepe, 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 por ahí viene Pepe Maldito cuero, yo te guardo un tituá Aquí la menor está en desacatá Eh, 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 eh No te codices que ya tú no estás Eh, 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 eh Juego a pon y a brincar Y tú a aquel lugar Llegó el Pepe y las mujeres ya se quieren embalar Porque el cuero se aloca, la seria lo toca Y cuando ven a Pepe todo el mundo se pone moca Y las mujeres lequinas se le hacen agua a la boca Pero cuál es la vara? Siempre se embalan cuando el Pepe se para Se embalan los cueros cuando bailan el triple Y siempre lo ven cuando me bajan el cipel La vecina se embala, los cueros se embalan Los capos se embalan, la poli se embala La nieta se embala, el diablo se embala Que lo que pasa es que todo el mundo se embala Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe Pepe, 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 Pepe Por ahí viene Pepe, Pepe, Pepe